Bueno, señoras y señores, el congresista John Reynada, presidente de la Comisión de Inclusión Social y las Personas con Discapacidad. ¿Necesitábamos una nueva ley? ¿No era suficiente con las leyes que teníamos? No, ameritaba una nueva ley, ya que la actual, la 27.050, la Ley General de la Persona con Discapacidad, es una ley obsoleta, una ley que ya cumplió su vida útil, una ley que tiene vacíos legales, en pocas palabras, una ley que no lo respetan las autoridades locales, municipales, regionales, y eso perjudica a la población nacional con discapacidad, es en ese contexto, después de 14 años de esta primera ley, se está debatiendo aproximadamente como un año, esto continúa todavía desde el anterior periodo legislativo, y ya estamos nosotros en la fase final, al cual para mí es un honor tener esta ley general, que probablemente igual va a durar unos 15 años más, una ley inclusiva, no es como la anterior, una ley rehabilitadora, una ley inclusiva en el tema de deporte, salud, vivienda, universitario, educación, es una ley muy fundamental donde reconoce los derechos humanos de esta población vulnerable, y va a insertar, lo interesante de esta ley es que va a haber sanciones y multas, va a decir, funcionarios o autoridades que infringan y no quieran cumplir, va a haber sanciones desde una UIT hasta 20 UITs. Pónganos un caso, por ejemplo. Por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, que no quiere contratar del total de personal, el 3%, que es actual, con la nueva ley es el 5%. ¿Y la nueva ley aumenta 5%? 5% al sector público y al sector privado, se crea recién el 3% en aquellas instituciones o empresas privadas que tienen mayor de 50 trabajadores. Entonces, ahí se les pone el 3%, entonces los que infringan, si es una institución pública, se le va a suspender al funcionario que se oponga a ello por un mes sin goce de haber, segundo, un año sin goce de haber, tercero va a haber despido. Y las multas igual, para las empresas privadas, desde una UIT de 3.600 hasta 20 UITs, como 70.000 soles, si es que vienen repitiendo en estas sanciones e infracciones. Vamos a tocar algunos temas puntuales. Educación, por ejemplo. En el Perú tenemos un problema de inclusión social, justamente que es el término de moda, digamos, con los chicos que tienen algún síndrome especial, que no se sabe bien si pueden estar en educación especial, faltan instituciones o deberían estar en educación regular. ¿La ley va a ayudar a esto, a resolver este problema? Esta ley bastante beneficia, ya que es una educación inclusiva que se está postando, vale decir, desde el tema universitario hasta el tema de jardín, lo que es el pregrado, va a haber bastante apoyo, vale decir, en el caso de las bibliotecas de colegio, de escuelas, así como de las universidades, va a haber un sistema de texto hablado, va a haber el sistema braille, va a haber lenguaje de señas, las barreras físicas que existen, a veces gradas innecesarias o puertas angostas en los baños o pasadizos, igual de una manera gradual se va a ampliar. Con esta nueva ley se está apostando bastante en ello para que todos y todas puedan participar de los distintos estudios, así como en el estudio regular, básico, el tema accesible en cuanto a los docentes, que tengan mayor preparación y formación con los niños de síndrome de edad y otras discapacidades intelectuales como mentales que hoy se perjudican. Acá va a haber mayor beneficio, mayor incidencia por parte del Ministerio de Educación donde desgraciadamente se tiene de cada cinco niños con discapacidad, uno solo asiste hoy en día en el Perú. ¿Uno de cada cinco? De cada cinco, o sea, estamos hablando de un número brutal que se están perjudicando y ellos también son seres humanos. En ese contexto nosotros, y por eso esta ley general no tiene bandera política, todas las bancadas están de acuerdo, han aprobado por unanimidad en el Pleno 106 votos y ahora es lo que se está discutiendo, los 14 del Ejecutivo, 14 puntos que observaron, hay algunos que la Comisión se está allanando, otros se está insistiendo o en algunos vamos a quedar con un texto consensuado. ¿En cuáles se está insistiendo, por ejemplo, en la Comisión? Bueno, en lo que se está insistiendo, por ejemplo, la igualdad e igual al reconocimiento como persona de ley, vale decir, la capacidad jurídica que tenga, que el Código Civil establece a toda persona, estamos insistiendo porque con esta capacidad va a tener goce y ejercicio como ciudadano en todos sus derechos fundamentales, tal cual establece la Constitución Política del Perú en su primer artículo. En ello se está insistiendo, el allanamiento es en el caso de las municipalidades. La autógrafa señala que las multas y sanciones deben pasar al CONADIS, Lima. Cabe señalar en el Perú, en el interior del país, dentro de los 1.820 municipios, hay en 500 que ya tienen oficina municipal de atención a la persona con discapacidad, que muchas veces funciona debajo de una caja escalera, no tienen presupuesto, a duras penas han colocado un personal. Entonces, ahí es donde se está pidiendo que estas sanciones, estas multas, pasen a esas oficinas con nombre propio para que ellos puedan hacer capacitaciones, construcciones de pequeñas rampas y talleres laborales, cadenas productivas, no sé, de acuerdo a la necesidad, ahí es donde nos estamos allanando a lo que el Ejecutivo ha recomendado. Hoy día hemos aprobado cuatro o cinco puntos donde ha estado la ministra de Justicia, varios viceministros de distintos sectores, yo creo que eso le da un peso y respaldo de este gobierno nacional, del presidente Ollanta, que se preocupa por el lavado. ¿Quiere decir que este jueves tenemos ley? Dios que da que este jueves, porque todavía tenemos puntos por debatir el miércoles en la sesión ordinaria, vamos a continuar y esperemos que, porque están veniendo varios congresistas un poco a poner zancadillas de lo que se está avanzando, pero es normal, yo creo, parte del juego de la política, donde el miércoles vamos a continuar debatiendo punto por punto con los ejecutivos, con los técnicos del Ejecutivo y esperemos, yo estoy de una mente positiva, que el miércoles aprobamos el dictamen, como usted lo dijo, el jueves entra al pleno y yo creo que ya no hay más discusión porque todas las bancadas, todas las tiendas políticas están de acuerdo con esta nueva ley general para ya someterlo para su promulgación mediante la ejecutiva. ¿Está usted contento con su trabajo, señor? ¿Ha logrado lo que quería? ¿Pensó usted en esto cuando fue candidato? Bueno, no pensé de asumir una presidencia para empezar en la comisión. ¿Tenía en su mira esta ley, esta norma? Sí, tenía un poco la discriminación que vivimos al interior del país, más aún como apurimeño, en una tierra bastante rural, campesina, donde hay muchos derechos que no se respetan, así como presupuesto del centralismo limeño no llega a Apurímac. Esta ley beneficia muchos programas sociales. ¿Usted ha sentido en carne propia esa marginación, señor? Claro, yo la he visto, lo he sentido. ¿Cómo la ha sentido usted? Muchas veces que te cierran las puertas en el ámbito laboral. Yo cuando me accidenté ya hace 12 años aproximadamente, quise laborar en un municipio de Andahuaylas donde me cerraron la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué vencía rueda? O sea, por la discapacidad, que no tenemos presupuesto y terminé en ese municipio siendo regidor provincial, creé varias oficinas de fuentes de trabajo, desarrollo económico local, y en el caso de Andahuaylas o Apurímac he ganado concursos nacionales de Foniprel, que a veces todo un municipio provincial con todo el aparato logístico que tienen, no ganan, no logran ganar. Y esta es una ley también que de alguna manera modifica la actitud de la sociedad frente a los llamados discapacitados. Porque muchas veces, dígame usted, ¿cómo discapacitado qué es, digamos? ¿Cómo se siente usted cuando hay gente que le dice, ay, qué pena, caramba, qué lástima, cómo le ha pasado? Y muchos nos sentimos bien diciendo, qué lástima, qué pena, ¿no? Qué desgracia. Claro, y eso de la sobreprotección... ¿Cómo es eso? ...te hace daño. O sea, lo que pedimos son igualdad de oportunidades, no pedimos privilegios. Con esta ley se piden derechos más que privilegios. Y eso del qué pena, definitivamente malacostumbra al ciudadano y se intume y peor, se hace daño. Eso es lo que ya en buena hora se está rompiendo. Pero un tema, lo que tú decías, hay todavía familiares que encierran a su... Encierran. A sus seres, eso es cierto. O sea, todavía, bueno, ya no es en todo, pero todavía hay tabú. Hay complejos de la vergüenza, del qué dirán, que mi hijo nació con retardo mental. Exactamente. Y los encierran. Cuando hemos hecho encuestas con el caso de Disdap en Apurímac, los vecinos del costado no sabían que en su costado había un vecino que tenía un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad encerrado, 15, 20 años, 30 años. 15, 20 años encerrados. Y es lamentable. En buena hora se está rompiendo. En el Congreso somos varios parlamentarios que tenemos discapacidad, a diferencia de otros periodos legislativos. Es un buen índice que hay avance. Y eso queremos, que hay en todos los espacios. Los alcaldes, presidentes regionales, funcionarios, ministros, en fin, que se vea en todos los espacios. Y esta ley apunta a eso, ¿no? A que participen y les dé mayor inserción en todos los aspectos. Corríjame lo siguiente, que puede ser un prejuicio que tiene mucha gente. La persona que tiene algún tipo de discapacidad, sea esta de nacimiento o sea esta sobreviniente, digamos. Por accidente. Por accidente. Inmediatamente compensa eso con el desarrollo de alguna otra cualidad especial. Que inclusive ni él mismo sabía que la tenía. Me pregunto si en su caso funciona eso o no. Claro, eso es su análisis bastante cierto. O sea, las personas con discapacidad que pierden algunos sentidos, adquieren otros sentidos. En el caso mío, por ejemplo, he perdido los miembros inferiores. No, no tengo la fuerza suficiente para poder caminar. Pero inconscientemente he ido adquiriendo, no tanto un sexto sentido, pero una intuición que te hace presumir mediante la vista de las personas, si te está mintiendo, no te está mintiendo, si te dice la verdad. Y en un 90%, o sea, científicamente está comprobado y es de acuerdo a la persona cómo lo desarrolla. O sea, usted ha notado que ha mejorado su capacidad para ver. Para intuir. Para intuir. Claro, a mí tampoco no me conviene estar discutiendo con la persona. Oye, me estás mintiendo porque me ganaría de enemistades. Porque la gente, créeme, en esta sociedad, en este mundo, miente innecesariamente. Sí. Y en el caso mío es fácil de ver, ¿no? Innecesariamente. Innecesariamente. O sea, hay mentiras de repente piadosas, positivas, pero hay mentiras también maliciosas. Pero hay mentiras innecesarias, que la gente sin necesidad lo vierte. En ese que, como señalas muy bien, Chema, tu análisis intuitiva también de periodista. Igual, la persona invidente que no mira, desarrolla tremendamente el oído. Él te escucha qué ha sonado, qué tal cual, y aparte de eso, el tacto. Igual, ¿no? Las personas del lenguaje, igual, cada uno desarrolla otros sentidos que le ayudan, ¿no? Que en parte le compensan, no al 100% con lo que ha perdido, pero en parte ayuda para poder superar y afrontar la sociedad. ¿Usted se da cuenta de que si se aprueba la ley, como parece que se va a aprobar, usted va a pasar a la historia como uno de los grandes hombres de la discapacidad en el Perú? Claro, yo como te decía al inicio, para mí es un honor de presidir. Cuando postulé como candidato, nunca pensé que iba a presidir una comisión ordinaria, como es esta, la de inclusión social y personas con discapacidad. Y bueno, acá estamos en este segundo año legislativo, asumiendo frontalmente con un tema, no solo el tema de discapacidad, sino vemos diversos programas de bandera que lo viene impulsando el presidente Ollanta, lo que es Beca 18, Cundamás, Jalí Warma, Pensión 65, Juntos, en fin, el tema de fiscalización para no tener el mal uso y combatiendo todo lo que es corrupción así de la manera más brutal de sancionar. Y en el camino ya vamos a presentar estos proyectos de ley para que pueda mejorar y sobre todo queremos el cambio gradual de evitar menos pobres. O sea, estos pobladores de pobreza extrema puedan ir gradualmente saliendo mediante las actividades laborales al cual estamos presentando los proyectos de ley. Bueno, señor, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, agradecerte a ti. Y volveremos a compartir sobre el tema. Agradecerte, Cheva, mañana es un día importante, el día nacional de la persona con discapacidad. Somos más de tres millones en todo el Perú y tu voz bastante nos alienta, nos ayuda. Y no dudo que todos los televidentes que tienen familiares directos o indirectos con discapacidad se sienten bastante fortalecidos. Que un programa tan importante como el tuyo se esté tocando este tema de manera amplia. Y mañana invitamos a todos los habitantes con discapacidad de Lima a que participen en el Congreso de la República frente a la fachada del Congreso en la Plaza Bolívar. Va a haber un evento importante. Va a haber un grupo de rock con discapacidad. Ah, sí. Un grupo que toca cajón, ten con discapacidad. Una pareja que baila marinera con discapacidad. Va a haber médicos especialistas que salud está mandando. Hay varias carpas, carros que están vendiendo. Ya hoy día se han instalado con atención gratuita, con medicinas. En fin, va a haber un día de regocijo. Y también vamos a escuchar a los dirigentes con discapacidad que den sus necesidades y pedidos. Viertan y nosotros tomar nota ya que todavía no aprobamos el dictamen en la comisión dictaminadora. Señor congresista, muchas gracias.